Un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra la Secretaría de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, el representante legal del operador del PAE en el 2016 y coordinador del PAE en el departamento en el mismo año. La Secretaría de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, el coordinador del PAE en el departamento en el 2016, Aníbal González, y la representante legal del mismo programa, Luisa Fernanda Flores, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. A los capturados se les investiga por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado a favor de terceros, falsedad en documento público y privado. La investigación se remonta al año 2016, en el que se trata de establecer presuntas irregularidades en un contrato por el suministro de alimentos escolares a 83 municipios por valor de 23.845 millones de pesos. La secretaria y la representante legal podrían ser trasladadas a la cárcel de mujeres de Bucaramanga y el coordinador del programa PAE a la cárcel modelo de esta ciudad.